La moción que planteamos, que bien se había discutido un poco en la sesión anterior, en la ordinaria del martes, es que en 2024 se respete el esquema que adoptamos luego de la pandemia, que es decir, elecciones en abril 2024, asunción en agosto 2024, con la salvedad de que quienes asuman en agosto 2024 van a ver su mandato va a estar cortado hasta mayo de 2025, de esa manera 2025 arrancaría con el esquema previo a la pandemia, que es votar, llamar a elecciones en abril y asumir en mayo. O sea, nos parecía que era la moción o la posibilidad con menor costo, es decir, sí, se ve afectada la gente que va a asumir en agosto porque va a tener su mandato acortado, pero también no sabemos quiénes van a ser aquellas personas que se presenten, entonces de esa manera no estamos pensando en la persona, sino en aquellos que se presenten, se van a presentar con esta regla del juego que es, bueno, asumo en agosto 2024, con la condición de que mi mandato termine en mayo de 2025, ¿para qué? Para acomodar todo este desfasaje que generó la pandemia y volver a lo que estábamos acostumbrados antes, que es llamar a elecciones en abril y asumir en mayo. De esa manera, ya en 2025 podríamos acomodar todo este esquema, al menos en lo que es estudiantiles y en 2027 para lo que serían elecciones de decanos. Lo más importante es respetar lo que establece el estatuto, que el periodo de las autoridades que hoy están en funciones sea de tres años. Tal cual, o sea, lo que pasó es que cualquiera de las posibilidades que barajáramos, de alguna manera terminaba, digamos, desoyendo algún punto del estatuto, y de esta manera, si bien se va a cortar el mandato de aquellas personas que asumen en agosto, al menos cumplimos con este esquema que ya venimos adoptando, y además estamos muy cerca de esas próximas elecciones, entonces todos necesitamos tener cierta certeza para armar listas y para llevar a cabo el proceso, y es un periodo muy corto en el cual va a haber algún tipo de problema, que sería justamente esta gente que asume en agosto y que termine su mandato en mayo de 2025. Luego ya estaría todo regularizado, entonces nos parecía que era la opción como más simple, lo mejor de cada uno. Elegir la fecha de las elecciones no es un dato menor, porque también depende del funcionamiento de la universidad. Ustedes como claustro estudiantil lo ponían acá en la tela de la discusión. Tal cual, había posibilidades que planteaban hacer las elecciones y las asunciones en agosto, y no es que no sea viable, pero nosotros viéndolo desde nuestro punto de vista, el calendario académico y el calendario de las personas en general comienza en febrero, marzo, y termina en diciembre. Entonces hacer las elecciones en esa época, como las venimos haciendo, nos parece la mejor opción para adecuar todos a comenzar un nuevo año, comenzar a asumir una función, y también que respete esto del calendario académico. Nosotros para presentar estudiantes listas para conformar un órgano como este, ya tener las artes a principio de año es súper valioso para organizarnos y también garantizar nuestra representatividad como claustro estudiantil en este tipo de órganos de gobierno.